arreglando la visita de la doctora, de la camarada, de la coordinadora de los comités de Morena para que venga mañana aquí al Downtown de Los Ángeles, a la Million Dollar Theater Allá adentro están compañeros, compañeras organizando todo La música, mañana estará aquí a partir de... El evento empieza a las 12, 12 de la mañana, a las 11 ya están abiertas las puertas para que venga la gente a escuchar a la compañera Claudia Aquí van a ver mesas de registro, la gente tiene que registrarse, los militantes, simpatizantes que coinciden con la cuestión de la cuarta transformación Aquí hay unos compañeros teniendo reunión Este va a ser el stage, aquí están las butacas para la gente para que la compañera Claudia venga a dar su speech Queremos oírla, queremos que tiene para nosotros los migrantes Ya llegaron compas, compañeras militantes de Morena, de Oregon, de Arizona Este... sí, estoy transmitiendo, nada más así en lo general para invitar a la compañera Claudia para los militantes y que venga la compañera Claudia el día de mañana a las 2 de la tarde Hay música, ahí hay todo, ella llega aquí como a las 4 Pero pues hay que... hay que recibirla como se merece la compañera, la coordinadora Aquí va a ser... aquí es donde está la stage, donde va a estar ella Este... hay música, hay bailes, folclóricos, hay de todo Este... so... bienvenidos Este... mañana las puertas abren a las 11 de la mañana Gracias Gracias Gracias.